...como he continuado de fiesta... ...Teresa Espejo-Millín, de Centro Cardín... ...gracias, gris, aplausos, agradecer a esta chica, gracias a este apoyo... ...Cristina Moralu, de Centro Cardín también... ...María José Esael... ...el de Centro Cardín... ...José Manuel Martín... ...de Activa Ríos de Salomán... ...Y... ...Helena de las Heras... ...también de Activa Ríos de Salomán... ...También de Activa Ríos de Salomán... ...Irene Vega... ...Irene Vega... ...Irene Vega... ...Mero... 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 ...Y Lorena Martínez te va a ayudar... ...Mas he tratado... y Sonia es Sonia 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 Cierro, también, por favor Uy, ya solo aplauden 4 o 5 un aplaudito, eh Y de centro, hermano Barrinaga Mayden Bernasco Gloria Jiménez Alison Caterin, Cárdenas Janine Vila, Santiago Janine Beatriz López, de España Y Beatriz, el guiso, por aquí Todas estas últimas, de hermano Barrinaga, el gol Bueno, chicas, chicos, preparados Hay patentes de edad de aquí, ¿no? ¿Nervios? Vale En fin, vamos a empezar con el trabajo de la democracia Sabéis el tiempo que tenéis, 45 minutos, empezamos ¡Ya! Le damos un fuerte aplauso por las demás Y si no piensan que haganla, por favor Siempre, déjate lavar mis manos, a mí Los que veían, me apoyan A ver, ¿nosotros no? Pues también son partidos Claro También de centro es partidos Muchas gracias Muchas gracias Seguimos también con el programa de Terno Jardín De la de María José ¿Puede estar ahí? ¿Puede estar ahí? ¿Puede estar ahí? Sí, diría que sí Te puedes dar ese aplauso Este un poquito que me ha costado el programa Lo que puede hacer es un poquito que me ha ganado otros movimientos Mira, mira Muy bien, muchas gracias ¿Puedes? Bien, te ayudo Fuertes esa mano así, sí Muy bien José Manuel Martín, de activamiento, de Salamanca, los presentes de trabajo. Elena de las Heras, también de activamiento, representa este. Irene Vick Vega y Lorena Martínez, los presenta este sombrero. José Manuel Martín, los presentes de trabajo. Maite Chabasco, del Centro de Manuela Reina de Milón. Grande, ¿verdad? Muy bien, fantástico. Gloria Melilla Jiménez, los presenta también de Manuela Reina de Lorelina, este es el trabajo. Gracias. Seguimos en mi edad con el Centro de Manuela Reina. Alisson Cárdenas representante de esta primera mariposa muchas gracias muy bien pestañas increíble muy bien seguimos con Yanine Yanine Pina también del Centro Hermano de Arminaga nos presenta este trabajo Beatriz López también nos presenta este pecado fantástico un poco de paso y por último no por ello menos importante otro un brazo un brazo grandísimo es un brazo grandísimo eres un pecado ah Beatriz me hizo de Mara Arminaga